Tal como se esperaba, el senador con licencia Ernesto Cordero presentó este jueves su solicitud de registro como aspirante a candidato a la dirigencia nacional del PAN ante la Comisión Organizadora Nacional de la Elección. Finalmente, el panista Mario Flores, quien había anunciado su intención de competir por la dirigencia nacional del PAN, anunció por la tarde que no participaría en el proceso, aunque aseguró que sí lo hará en el 2015. Por lo tanto, la lucha por la dirigencia nacional del PAN será entre Ernesto Cordero y Gustavo Madero nada más. Informo para nuestra Vizion Noticias, Héctor Juárez.